En directo con este hecho indignante que comentábamos en nuestra segunda ventana informativa porque un delincuente le ha robado el celular a una menor de edad e Igor nos tiene por supuesto más información. Igor, te escuchamos con los detalles. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en San Juan de Miraflores con la familia Tolentino Montes. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en las imágenes pues a este ladrón que le arrebata el celular nada más que una niña de 5 años, la hija de esta pareja. Vamos a conversar con Valeria Montes. Señora, esto usted fue testigo directo. Cuéntanos cómo ocurrió a esta hora. Sí, este, muy buenos días. El robo fue allá a la espalda donde nosotros estábamos hospedados pero nunca pensé también en lo que le iban a hacer a mi hijita. Es solo una niña de 5 añitos. ¿No se percataron de estos jóvenes que estaban rondando? Sí, o sea, nosotros no nos dimos cuenta. Ellos, en la cámara salió que ellos estuvieron parados en una esquina, o sea, al frente del restaurante, pero yo ni siquiera me di cuenta. Pasó un muchacho como una y otras personas que pasan, ni siquiera me di cuenta que él ya le estaba observando a mi hijita. Pasó de frente y yo ni siquiera me di cuenta que él se dio la vuelta por detrás de la moto que estaban ahí. A la segunda vez pasó, pero ya más rápido. Y ahí donde cogió el celular a mi hijita, se lo llevó corriendo. ¿Se ve que usted corre detrás? Sí, yo quise alcanzarle, pero no pude. Retrocedí por mi bebito y ahí donde traté de llamarle a su papá de mi hijita. Le llamé ahí donde él salió corriendo a alcanzarlo, pero él tampoco no le llegó a alcanzar porque tomó una moto lineal negra. Se escaparon. Julio Tolentino estaba adentro de este restaurante cantando. Sí, tengo entendido, ¿verdad? Sí, señor. Buenos días ante todo. Me dedico a cantar, ¿no? Ganarme la vida, sí. Más por mi criatura y aparte que soy de provincia. Ustedes son de Cañete, ¿no? Sí, de la provincia de Cañete. Y cosa que nunca imaginé tampoco que debía pasar esto a mi hijita. ¿Cómo está ella? Ahorita está traumada, ella no quiere ni ir para ese sitio. Lo único que quiere es estar en el hospedaje. Yo tengo que decirle a mi esposa que se quede, pero me da miedo también porque el hospedaje no es confiable. Pero la señora, para que es buena gente, nos dan alternativa y tiene sus camaritas ahí también la señora. Pero aún así, ella está con ese temor. Cinco años tiene y ya tiene, digamos, esto permanentemente, el peligro en su... En su mente se le revela, se le revela, incluso no duerme. Ella, yo le paso la noche con ella así de velado, por motivo que se asusta. Se levanta diciendo, papá, papá, ayúdame, papá, mi celular. Ahora, hay que decir que esta pareja, ya se ha mencionado, es de Cañete, tienen estos tres menores. Están hace tres meses aquí en la capital. ¿Por qué? Porque el pequeño de seis meses tiene una cardiopatía, entiendo, y fue atendido. Incluso ustedes acamparon frente al hospital del niño, ¿no? Sí, en el hospital del niño. Estuvimos afuera del hospital del niño, en Carpas, pero un momento u otro nos sacaron la municipalidad. Y cosas que nosotros decidimos irnos a un albergue, pero ¿para qué? ¿A qué albergue? Del niño Jesús, del mismo hospital del niño. ¿El albergue que pertenece al hospital? Al hospital del niño. Y cosas que ese hospital, a nosotros nos comenzó a decir que es gratuito todo y fue mentira. Que cosa que queríamos que nosotros usáramos y pagáramos 15 soles. ¿Por qué? ¿Por usar las habitaciones? Por usar las ollas, ollas roseras. No por quedarse, sino por usar los implementos les cobraban. Sí. Y cosas que... Totalmente los implementos que íbamos a usar para cocinar. Y que teníamos que regresar con nuestra cena si queríamos comer algo. De ahí de las siete de la noche que regresaron, nadie salía, hasta las siete de la mañana. De las siete de la mañana pasábamos afuera, pero yo con mis tres hijitos lo único que tenía que ir era salir a cantar. Y eso... Ya tenemos una semana acá en San Juan. Ya tenemos una semana acá en San Juan. ¿Qué es lo que piden ustedes ahora, señora? Yo pido a las personas que apoyen a mi hijita, aunque sea con un tratamiento de psicología para llevarle a tratar y también unos medicamentos que mi hijito tiene. Es una ampolla y una gotita que tengo que darle. Y lo que cantan mis papás y mis hijitos no nos alcanza. A veces nos alcanza para pagar el cuarto y para poder comer también. Obviamente, algo para que continúen sus clases, ¿no? Sí, eso es lo que pedimos más. Porque no pedimos lo que es para nosotros. Porque lo que yo salgo a cantar me puedo alcanzar para comer y poder pagar el hospedaje siquiera. Y no estar en la calle. Eso es lo que yo me dedico. Ella estaba haciendo clases virtuales desde Cañete. Ah, la clases. La profesora de Cañete. Sí. Ella sus tareitas lo recibía ahí. Incluso en ese momento ella estaba con un videito que le había mandado a su profesora para poder que ella desarrollara para el Día de la Madre. Y le salieron robando. ¿Cualquier ayuda? ¿A qué teléfono? Pueden contar con nosotros al 910-297-808. 910-297-808. Es el número que puede contratarnos a nosotros también. Mucha suerte, entonces. Muchas gracias. En la familia, entonces, Tolentino Montes, familia de Cañete, que pues a esta pequeñita de 5 años le arrebataron el celular, se quedó sin la herramienta con la que seguía sus clases virtuales y con el disgusto pues para esta familia que además tiene pues este drama de del pequeño de 6 meses en tratamiento por una cardiopatía aquí en la capital. los obliga a estar aquí en la capital. La información que tenemos desde San Juan de Miraflores. Adelante. Bien, Igor, gracias por obtener además el testimonio de los padres de esta menor indignante lo que ha sucedido y queremos compartir con ustedes precisamente las imágenes que estamos revisando en estos momentos porque son los videos de las cámaras de seguridad que evidencian cómo este delincuente primero lo que hace es pasar en reiteradas oportunidades y lo ven ustedes, ¿no? Incluso va por el costado del pequeñito que está saltando contento viendo que hay un celular en la mesa y que lo tenía una niñita. Él ha observado bien la zona cuando ya en la segunda pasada es que le arrebata el celular a la menor y la pequeña da este grito de susto y le avisa de inmediato a las personas que se encontraban cerca de ella, ¿no? Ahí lo ven ustedes este hombre pasa una vez, pasa dos veces para observar bien el celular que está en la mesa sabe que es de la pequeñita, observó incluso lo que estaba viendo la menor cuando ya la segunda oportunidad es que le arrebata el teléfono móvil sin ningún remordimiento siendo además consciente que le pertenece a la niñita que está sentada observando la imagen. Indignante lo que ha sucedido y es por ello que los padres de familia que además son de condición bastante humilde están pidiendo ayuda porque lo que cuentan es que la pequeña estaba viendo allí parte de lo que es la tarea que le habían dejado en el colegio, pasa por el menor observa bien lo que tiene en la zona y en el segundo intento es que ya se lleva el celular importantes las cámaras de seguridad para dar precisamente con la detención de este ladrón que no le importa incluso de que sea de una menor el equipo móvil o que sea utilizado por una pequeñita para ver sus clases para quitarle el teléfono terrible lo que ha sucedido y ahora la menor necesita porque sabemos que si bien se ha retornado a las clases muchos días de la semana se están llevando clases de manera virtual y los pequeños necesitan un equipo tecnológico para poder recibir sus clases y como hemos escuchado en el reporte de nuestro compañero Igor Malca ellos incluso vinieron para recibir atención médica el pequeño hermanito de la menor en el hospital del niño fue operado hace unos meses y también requieren por esa parte apoyo económico vamos ahora con estas imágenes indignantes esperamos que pronto sea